El flaco Arquestrato, creador de las denominaciones de origen. Estamos en el año 300 a.C. Un importante general y su numerosa escolta recorren a caballo la ciudad recién conquistada. El séquito trata de llevarlo al palacio de gobierno, pero no lo logra. Lejos de pensar en ocuparse de sus asuntos de estado, el militar busca otra cosa. Un mercado. Quiere probar ese plato del que tanto escucho hablar. Arquestrato era griego, nacido en lo que hoy es Sicilia. Poeta, filósofo y viajero, fue un gran amante de los placeres de la vida, sobre todo de la comida. Tanto le gustaba que se dedicó a investigar y escribir recetas, ingredientes y curiosidades gastronómicas durante toda su vida. Escribió un poema famoso que estuvo a punto de desaparecer y que se cree fue un antecedente primordial para la creación de las denominaciones de origen. En esos versos recopiló información de todos los lugares que conocía y los alimentos que ahí se producían. Decía que en los cultivos se debía tener en cuenta las condiciones del ambiente, el clima y la manera en la que se cuidaban, porque eso le imprimía características únicas al producto resultante. En cuanto a los animales, reparaba en qué habían comido, cómo y si estaban en celo, su edad y de qué manera eran sacrificados. Detallaba minuciosamente cómo eran los pescados y los frutos de mar, dando explicaciones de cada zona y de los manjares que se obtenían en cada caso. Esto mismo lo hacía con platos cocinados, el pan, los cereales, los aceites y las frutas. Su obra fue tan importante que se le atribuye la difusión de los principios de la cocina griega y también de los modales sociales. Se ocupó hasta de cómo presentar una mesa y cómo los invitados debían acudir a sentarse. A pesar de amar la comida y probar todo lo que se le cruzaba, Arquestrato nunca engordó y pasó a la historia con el sobrenombre de Flaco. Cultura Espiral Cultiva tu oído